El interés por la situación de Argentina no es solo un interés anecdótico, sino que ya el hecho de que hemos demostrado que la cláusula pari-pasu fue desvirtuada por el juez Griesa, ha llevado a que el Fondo Monetario mismo plantee la modificación de las cláusulas pari-pasu acá en adelante, o sea, apoyando la posición argentina. Hoy el sistema financiero internacional, en términos de dada soberana, está bajo una reforma como resultado de la posición argentina. Por supuesto que también hemos planteado que el problema no solo es a futuro, ya esos están buscando soluciones, sino que afecta al presente, el caso argentino es claro, pero también afectó muy fuerte a otros países, el accionar de los fondos buitres, como es de público conocimiento, y también el pasado, porque hay 600.000 millones de dólares aproximadamente de deuda emitida en las mismas condiciones que la deuda que hoy está en litigio en Nueva York y Argentina. Así que se necesita una solución rápida, urgente, que mire adelante, pero que también solucione aquello que se había hecho en el pasado. La solidaridad fue completa, el apoyo fue completo, y ya esto se está traduciendo en cambios en el mundo de la reestructuración de la deuda. Nosotros planteamos las Naciones Unidas como otro espacio más, y por eso se va a hacer un tratado internacional para la reestructuración de deuda soberana. El Poder Ejecutivo norteamericano se presentó como amigo de la Argentina ante el segundo circuito, o sea que apoyó la posición argentina, denunció el desastre que es la interpretación de pari-pasu, las consecuencias que tienen en el terreno de la soberanía internacional, de las relaciones exteriores, pero ya lo hemos planteado ante el Tesoro Norteamericano en otras oportunidades, lo hemos vuelto a hacer. El gobierno norteamericano ha planteado en otras oportunidades muy claramente que esto es una cuestión del poder judicial, nosotros creemos, y lo hemos dicho también públicamente, que excede la esfera del poder judicial. Hemos garantizado la estabilidad cambiaria, la estabilidad financiera, hay una clara comprensión acerca de la situación que los fondos buitres han creado, y hemos informado respecto a cómo en las próximas semanas, seguramente el frente financiero y cambiario va a seguir mejorando, así que bueno, en ese marco discutimos distintos temas de agenda bilateral de bancos centrales, que seguramente nos van a permitir seguir profundizando una política que permita continuar financiando con nuestros propios recursos, y sin caer en el chantaje de los fondos buitres a nuestro país.